Si quieres que te llene y lo voy a tomar, si quieres que te haga caso y llene el vaso. Es que te vas a tomar la regla. Porque no puedo borrar, que si no varás. No la veo. No la veo. Orgullo es conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Coño, ¿qué dices? Pasa, hombre. Que me hace falta un reportero. Entrevista y a quien pille. Vamos.